Easy go Hola, perdón por todo lo que te he dicho ¿Por qué me hiciste sufrir tanto? Lo sé, pero estoy muy arrepentido, lo prometo Yo nunca te di motivo para que lo hicieras Yo trataba de ser lo más maravillosa posible contigo Y tú me pagabas con una apuñalada ¿Crees que yo me merecía eso? Porque siempre me lastima Porque siempre es la que pierde Porque siempre soy yo Que solo juegan con mi corazón Porque siempre me lastima Porque siempre es la que pierde La que sufre soy yo ¿Y quién cura mi dolor? Maldita depresión No te cansaste de romper mi corazón Dime por qué lo hiciste Respóndeme por favor No sabes cuántas veces yo lloré por tu amor No sabes cuántas veces yo sufría Pero a ti no te dolía Ni siquiera cuando yo estaba solo Pero yo no sabía que tu corazón era tan malo Porque siempre tengo que ser el que más sufre ¿Acaso mi corazón es pa' que todos lo usen? No entenderías Porque cuando yo amo Me entrego por completo a la persona que yo extraño Pero yo no recibo la misma actitud Por eso que me duele y que hiere mi corazón Porque siempre me lastima Porque siempre es la que pierde Porque siempre soy yo Que solo juegan con mi corazón Porque siempre me lastima Porque siempre es la que pierde La que sufre soy yo ¿Y quién cura mi dolor? Maldita depresión Días que aparecen Que a veces solo me queda ya ser la segunda opción de las personas Y es por eso que me lastimaron Y es por eso que me lastimaron tanto Por eso muero de llanto Espero yo salir de todo este tormento Porque siempre me lastima Porque siempre es la que pierde Porque siempre es la que pierde La que sufre soy yo Y quien cura mi dolor Maldita depresión